Música Clasificación B Bajo supervisión de un adulto Música Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos Telesucesos, Canal 29, presenta Enfoques Pensamiento libre y crítico Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer minero Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión Bienvenidos Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques El día de hoy tenemos como invitada la asambleísta Lourdes Cuesta Con ella queremos hablar sobre diferentes proyectos que ha presentado Que involucran a gran parte de la ciudadanía Involucran a padres, a madres, a niños Y temas que están en el día a día de la discusión en todos nuestros hogares Lourdes, bienvenida a este espacio Queríamos conversar sobre cómo avanzan los proyectos Las convocatorias que han hecho ustedes Para que la ciudadanía se suma a iniciativas que pueden ser presentadas en el seno de la asamblea Muchas gracias Claudia por la invitación Como siempre para mí un gusto estar aquí Bueno, semanas atrás presenté el proyecto de ley que le llamamos Ley Revas ¿Qué es Revas? Es el registro de violadores, abusadores y acosadores sexuales del Ecuador ¿Qué pretendemos hacer con esto? Que cada persona o todas las personas que han cumplido una condena por abuso sexual De cualquier índole, sea violación, acoso, grooming Contra niños, niñas y adolescentes ¿Qué es grooming? A ver, son ahora estas formas que tienen de acercarse a los niños A las niñas, mediante los mensajes de texto Mediante mensajes sugerentes Que no está bien que un adulto se dirija de esa manera a un niño Y eso hemos visto sobre todo en el ámbito escolar Entonces todo este tipo de delitos Manoseo, trata de niños, pornografía infantil Todas esas personas que han cumplido una condena por ese tipo de delitos Pasan a formar parte de este registro ¿Y cuál es el efecto? Que quedas inhabilitado de por vida A trabajar con niños, niñas y adolescentes Es decir, no pueden volver al magisterio Como ejemplo que hemos visto mucho en el tema de profesores Y no solamente al ámbito de las instituciones educativas Sino no pueden volver a ser el chofer de la buceta escolar No puede ser el administrador de la cancha de fútbol El conserje de la academia de ballet Yo tengo un hijo, quiero contratar por ejemplo un jardinero para mi casa Puedo pedirle, traigame su certificado de no encontrarse inhabilitado ¿Por qué? Porque el Ministerio del Interior sería quien maneja esta base de datos Una especie de récord policial Pero que tiene que ver con violadores y acosadores Efectivamente, exclusivamente para esto Entonces, si tú eres parte de este registro Evidentemente no tendrás un certificado de no encontrarse inhabilitado Y por lo tanto, no podrás tener acceso a ningún puesto de trabajo Directamente con niños, con niñas o adolescentes Ahora, una pregunta que sí surgió y que me la hicieron es ¿Se está discriminando o se está recriminalizando? ¿O qué ocurre cuando alguien comete un error? Y después se hace un cambio Tiene una especie de proceso en donde no va a repetirlo Pero ya queda en la lista Es por error, por accidente Y a veces también uno tiene que ponerse en el otro lado Hay chicos y chicas que acosan a los profesores Y los profesores, en son de broma, responden algo Y pueden estar en un registro Es que hay líneas que no se pueden cruzar El profesor que recibe un mensaje de un niño o de una niña acosándole Inmediatamente tiene que hablar con sus padres Tiene que hablar con sus superiores No puede seguirle el juego Esas son justamente las líneas que jamás deberían cruzarse ¿Y por qué hablamos solamente de condenados? Precisamente para evitar discriminación Es decir, quienes tengan ya una sanción O una sentencia judicial Una sentencia judicial ¿Por qué? Estas personas lamentablemente no se rehabilitan, Claudia Son personas que tienen un alto grado de reincidencia Quienes cometen este tipo de atrocidades contra los niños Contra las niñas Cuando cumplen su condena están rodeados de adultos Que no son quienes les despiertan su impulso sexual No son quienes les llevan a cometer el delito Son los niños precisamente entonces En el ambiente del centro de rehabilitación No sienten ese impulso Como decía hace un momento A cometer el delito Es cuando vuelven a tener contacto con los niños Y esto está probado De acuerdo a varias leyes Que ya hay a nivel internacional Te decía que no es un tema de discriminación No es un tema de recriminalización Sino de distinción Distinguimos un grupo de riesgo Un grupo peligroso Para un grupo vulnerable Un grupo que necesita mayor protección Tanto del Estado como de la sociedad Un grupo de un interés superior En este caso estas personas Podrán trabajar en lo que gusten Podrán ser el gerente de la empresa Más grande del mundo si gustan Podrán trabajar de contadores De constructores De comerciantes De lo que sea Con niños No No podrá tener acceso A ser quien maneja el bar de la escuela Por ejemplo El punto es Separar esa relación De estos acosadores o violadores Alejarlos de entornos En donde mayoritariamente hayan niños Efectivamente Y claro que no es la solución Nada de lo que hagamos Para proteger a los niños Niñas y adolescentes Es suficiente Pero si es una piedrita Que se pone en el camino Que debemos construir Para protegerles justamente Ahora ¿Cómo avanzar un poco más allá? Es muy importante La ley que tú propones Esta revas Pero al mismo tiempo ¿Qué ocurre en educación para padres? Porque los padres Tú eres mamá Yo soy mamá Nunca aprendimos a ser papás ¿Cómo tener escuelas para padres? Que ayuden a proteger a los niños y niñas Cuando nacen Cuando crecen Cuando están en los colegios Y en las escuelas Porque a veces Los padres no generan esos lazos de confianza No hay diálogo en las casas No se enteran de lo que sus hijos están viviendo Y es porque No fuimos formados como papás Yo siempre digo Uno se gradúa como papá El mismo día que tienes un hijo Empiezas a educarte Porque una cosa es tener sobrinos Una cosa es tener un montón de niños en el entorno Pero el día a día de un niño pequeño Cuando nace Después la niñez La adolescencia Cuando se van de fiestas Después Todo es un proceso de aprendizaje Y vas aprendiendo día a día Y las experiencias de los demás No te sirven a ti Si no es tu propia experiencia Yo creo que debemos arrancar por algo, Claudia El momento que vemos que un niño Empieza a sentirse incómodo Asustado Nervioso Empieza a cambiar su actitud No quiere ir a determinados lugares Prendamos las alertas No es porque el niño es malcriado No es porque está siendo antipático Sino porque hay algo que le está pasando Y muchas veces ellos no saben decir Que le sucede O peor todavía Sienten que es su culpa Lo que les puede estar sucediendo Porque precisamente este tipo de delitos Se cometen Por una persona que ejerce poder Y dominio sobre el más vulnerable Vienen las amenazas Tú dices lo que está pasando Y yo mato a tus papás Le dejo sin trabajo a tu mamá Le quito la casa a tu papá Y te digo esto Porque justamente ahora Que hicimos la presentación De la ley en Cuenca Tuve la dolorosa oportunidad De hablar con madres de familia Que se habían enterado Muy tarde De qué estaba sucediendo Con sus hijas Una señora me decía Vea Yo trabajaba en la casa De estas personas Que habían estado abusando Sexualmente de mis dos niñas Y claro ¿Cuál era la amenaza? Tú dices algo Y tu mamá se queda sin trabajo La casa donde vive Se la quitamos Y las niñas por supuesto Jamás dijeron nada Sino mucho tiempo después Pero ellas empezaron Con una actitud De no querer ir A determinados lugares Donde se encontraban Estas personas De tenerles miedo Y la mamá sintiéndose culpable Dice Yo no me di cuenta Entonces lo primero Prender las alertas El momento que un niño Empieza a cambiar su actitud Algo está pasando Hablemos Tratemos de conversar Para que nos empiece A explicar Algo que muchas veces Como digo Ni siquiera entiende que es Ni siquiera entiende que es No es del niño malcriado Simplemente Y también las alertas En los entornos de los niños Porque a veces Tienen más confianza De contar a un amigo A un tío A un primo Y generando alertas Para que exista la confianza Hacia sus padres O representantes Por supuesto que si No convertirnos Yo siempre digo A ver los padres Somos padres Tampoco tenemos que decirles A los niños Yo soy tu amigo Y no pasa nada Tiene que haber siempre Tiene que haber siempre Amigos Son diferentes roles Y uno tiene que saber Separar Darles ese ambiente De confianza Ese ambiente de seguridad Pero saber que los padres También son una autoridad Porque eso ha sucedido En estos últimos años El padre, madre, amigos Pierden absoluta autoridad Son los niños reprendidos Y que el niño le contesta O el niño sale Con te voy a demandar O temas que han sucedido ya Como te decía Claudia Este tipo de leyes Se han funcionado Y han funcionado bien En otros países Sobre todo en el campo De la prevención ¿Y en qué estatus Está la ley? ¿Fue presentada? ¿Qué falta? ¿Cuáles son los siguientes pasos Para que se convierta En ley de la República De Ecuador? Bueno Se presentó ya la ley En gestión documental Pasó ya el filtro De la unidad técnica Legislativa Fue calificada por el CAL Y designada a la Comisión de Justicia En la Comisión de Justicia Vamos a abocar conocimiento En cuanto nos envíe Ya la resolución el CAL Que yo aspiro Sea esta misma semana Para comenzar Su tratamiento inmediato Es una ley Que ha generado Mucha empatía Y sobre todo Al no ser una ley política No tener tintes ideológicos Sino por el contrario Algo de lo que estamos Preocupados todos Los asambleístas De distintas bancadas Han expresado su apoyo Y están dispuestos A apoyar Y sobre todo aportar Para que pueda esta ley Salir lo antes posible Hablé yo con la Presidenta De la Asamblea Para incluirle En la agenda legislativa Porque si bien Es una agenda Que está muy apretada Hemos logrado incluirle Para que tenga prioridad Y tratamiento inmediato Así que yo A veces soñando Digo Ojalá esta ley Estuviera aprobada Por ejemplo Previo al inicio De clases Del ciclo costa El del cierre Está muy cercano Estamos en septiembre Estamos en julio Estamos a un par de meses Pero por lo menos Que esté aprobada Para el ciclo costa De tal forma Que todas las instituciones Educativas Lo primero que tendrían que hacer Y el récord Que aparecería En este registro De hasta cuánto Te vas hacia atrás O sea Cuántos años Atrás de sentencias De acoso y violación Debería incluir la ley La idea es que incluya Todas La idea es que incluya Todas Y por eso Con el equipo Tenemos lista Y preparada Ya la consulta De la corte constitucional Para no encontrarnos Con el nudo Que hay hoy Con la pregunta Que se dio En la consulta popular Sobre la imprescriptibilidad Que qué es lo que sucedió Con eso No se sabe cómo aplicarla Si Hay imprescriptibilidad De los delitos cometidos A partir del 4 de febrero O desde antes Del 4 de febrero Si no están sancionando Es un listado Para que la gente sepa Quién contrata o no Contrata para trato con ingles No es una doble condena De ninguna forma De hecho Claudia Ahora que menciono La consulta popular Si nosotros El 4 de febrero Dijimos No queremos Que nunca más Un corrupto Pase a ser parte De la función pública Con mayor razón Podemos decir No queremos nunca más Que un pederasta Pase a trabajar Con niños No queremos que alguien Que ha tenido Una condena Por pornografía infantil Vuelva a trabajar Con niños No queremos más Emilia Benavides No queremos más No queremos más casos Y con el acompañamiento Algo que vivieron a los 10 años Jamás señalando Jamás señalar con el dedo Jamás Jamás a la víctima Decirle tu culpa O mucho peor O mucho peor estigmatizarla Ligar a la comisión Educativas Decir a las instituciones educativas Más que así como te piden La sed O el certificado de votación ¿Qué ocurre con los que ya Fueron contratados ¿Los van sacando? Tendrán que presentar Su certificado Caso contrario Demostrar Que no han incurrido En este delito Porque caso contrario No serán aptos Para trabajar Porque si no piensas En el tema magisterio Son más de 100 mil maestros Contratados Hombres y mujeres Así es Pero ¿Cómo lograr Depurar esto Y evitar Y empezar A generar temas De prevención Para evitar acoso escolar? Bueno Tienen que darse Yo creo Acciones Tanto por parte Del ministerio Como del magisterio Y vigilancia De los padres de familia ¿Qué mejor como padres Involucrarnos nosotros En la vida educativa De nuestros hijos Y tener la absoluta seguridad De que donde les estamos dejando La mayor parte del día No van a ser agredidos ¿Por qué? Porque es un lugar En donde se les habla De prevención En donde por ejemplo Este tipo de test psicométricos Que está tomando hoy El ministerio A mí me parecen importantes No creo que tampoco Sean la solución No hay una sola solución Hay varias Pero con este tipo de test Ya se puede saber Si una persona es agresiva No es agresiva O si tiene tendencia A Entonces ese tipo de test Previo a contratar A los profesores A los maestros Son importantes Yo creo que Insisto Nada es suficiente Y nada es lo perfecto Y la solución Tienen que ser Varias acciones Alrededor Son varias acciones Y varios ítems Que hay que ir manejando Como prevención Y para garantizar La seguridad De los niños En las escuelas Pero por ejemplo Cuando hablamos De acoso cibernético ¿Desde qué edades Se puede recomendar Chicos que usen celulares? Porque también Hay estos extremos Antes esto no existía Y también ahí Sí un llamado Tal vez de atención A los padres Cada uno de nosotros Sabemos El estado de madurez Independientemente De la edad La madurez Que tienen nuestros niños Y se han convertido Muchas veces Este tipo de aparatos En las niñeras ¿Qué es lo que sucede? El niño está inquieto En una época era la televisión Pero pensaba en la casa Pero ahora tienes Todo lo que uno puede imaginar El niño está inquieto Le das el celular O el iPad Para que pueda estar viendo Películas Para que pueda estar navegando Tengamos cuidado Existen controles parentales En las páginas de internet Si es que Le das un teléfono A tu niño O si le das un iPad Que bueno Cada quien sabrá Si lo hace o no lo hace Yo personalmente Hay edades con las que No estoy de acuerdo Con eso Los niños tienen que estar jugando Tener la precaución O tomar El trabajo De poner controles parentales O saber hasta dónde Pueden usar O qué pueden ver Y qué no pueden ver Y hablarles Muy claramente A los niños De los peligros Que están expuestos Los niños Entienden Y saben mucho más allá De lo que nosotros creemos El otro día Que estuve en Cuenca Justamente con la ley Estaban los niños En la casa de la asamblea En una colonia vacacional Niños del barrio Y entramos a saludarles A conversar con ellos A preguntarles Que si sabían Qué hace la asamblea Qué hace un asambleísta Y qué tipo de leyes Les gustaba O qué querían Que la asamblea Haga por ellos Entonces hablaban De leyes Para protección animal Leyes de cuidar las plantas La ciudad De recoger basura Y una niña dijo Leyes que nos protejan Del abuso sexual Una niña De unos siete años Más o menos Me llamó la atención Porque mientras Los otros compañeritos Hablaban Y no esa terminología Ni una niña De siete años Pero a la niña Le deben haber hablado Porque ella dijo Leyes que nos protejan Del abuso sexual Entonces conversábamos Y yo les decía El día que alguien Se les acerque Y a ustedes no les guste Se les acerque un extraño Les quiera tocar Les quiera molestar Griten Peleen Y la niña me decía Y si me tapan la boca Muérdele Pateale Grítale Entonces una niña Que le deben haber hablado Ya del tema O estaba consciente De que algo así puede suceder Dios no quiera Le haya sucedido Es decir Hay que generar alertas Y toda la sociedad De estar pendiente De esos padres Madres Educadores Todos El vecindario Todos podemos actuar De una u otra manera Justamente Por ejemplo En Estados Unidos Esta ley Megan Obliga a que Quienes han cumplido Una condena por abuso sexual A un menor Tienen que ir al barrio Donde van a vivir Y decir Vean señores Yo he cumplido Una condena por abuso sexual A menores Y voy a vivir en esa casa Puerta por puerta De sus vecinos ¿Qué hacen los vecinos? Protegen a sus niños De no te acercas a esta casa O toman las medidas necesarias De hecho Si es que algo Sucede con un niño En el barrio Al primero En investigarles a él Lo mismo Ahí está la ley En Australia Por ejemplo Que incluso Tienen que pagar Un impuesto adicional Ya funciona en Argentina Funciona en El Salvador Hace un par de semanas La aprobaron en Uruguay Ahí se llama Registro de huellas genéticas En Colombia Por ejemplo Está ya para segundo debate Previo a aprobarse Entonces es bueno Adoptar Es bueno adoptar Pero es terrible Ser conscientes Que el tema Está en el mundo entero Así es Los riesgos de niños y niñas Están en todas las sociedades Y Claudia Ver que en nuestro país Hay entre 2014 y 2018 En el primer trimestre Más de 3500 denuncias De abuso sexual A niños, niñas y adolescentes Algo está pasando Es Vemos Y vemos además Denuncias en años anteriores Que nunca fueron dadas trámites Es terrible Así es Y que de pronto Los profesores que fueron acusados Siguieron o los cambiaron de lugar Les cambiaron de colegio Y siguieron trabajando con niños Y ese es justamente el problema Hay un caso tremendo Aquí en Quito En donde un profesor Acusado de abuso sexual De acoso puntualmente Primero le dieron prisión domiciliaria Que no logras entender el porqué Si tiene 39 años Y no cumple con los requisitos Constitucionales De que te den prisión domiciliaria Y no solo eso Tenía autorización Para dar clases particulares En su casa Entonces imagínate tú Como madre Preguntas en algún lado Necesito nivelarle a mi hijo En tal materia Y te dicen ¿Sabes qué? En tal casa vive un maestro Que te puede ayudar Y tú estabas dejando En manos del criminal A tu hijo En la casa de él En la casa de él Ese tipo de cosas No pueden suceder Pues Yo personalmente Cuando supimos de este tema Pusimos en conocimiento Del doctor Yal Que en ese entonces Y le pedimos Que tome las medidas necesarias Contra el juez Que dio ese tipo de facilidades A un criminal Porque no es otra cosa Es un criminal Hay varios temas Entonces Lo importante es que Este en proceso Ya pasó el CAL Está en la comisión de justicia Y esperamos que sea aprobado Antes que inicie El ciclo costa En el mes de abril Del próximo año Esperamos que incluso antes Para que todos puedan empezar Con sus procesos De decir A quienes tienen contratados Adelanten ya el trámite De traerles su certificado Y es un proceso además En donde todos debemos Aprender a educarnos La parte educativa Es importantísima La cita que tienes Está destinado a un solo sector Y que eso no solamente Vemos en la parte de crónica roja Parte activa de eso Apoyar y ayudar Muchísimas gracias Para su educación Su formación y crecimiento Gracias nuevamente Gracias nuevamente a Lourdes Cuesta Gracias a ustedes Que nos acompañan Semana a semana Aquí en Enfoques Recordamos que pueden Mandarnos sus comentarios Y sus sugerencias A través de las redes sociales Arroba Claudia La responsabilidad De sus autores Y de quienes intervienen En ellos Telesucesos Canal 29 Presentó Enfoques Pensamiento libre Y crítico Día a día Buscaremos diferentes visiones Para la comprensión De la realidad Del tercer minero Enfoques Un espacio Que une noticia Análisis Y opinión